El primer concurso de micromensaje y carteles para estudiantes de ESO y educación primaria es la apuesta que ha hecho el Ayuntamiento de Irún este año para celebrar los derechos del consumidor el próximo 15 de marzo. Un intento de estimular desde bien pequeños para un consumo sostenible y solidario. La delegada del área ha destacado la actual situación económica y la necesidad de volver a políticas de consumidor y consumo. Nos encontramos en el momento de rediseñar los compromisos individuales en el seno de cada familia, porque sabemos que no es posible más y mejores estudios para los hijos y a la vez más y mejores viviendas, más y mejores vacaciones y más y mejor ocio. En esta búsqueda, el Ayuntamiento de Irún convoca este primer concurso del que ya ha informado a los centros escolares de Irún, así como a distintas dependencias municipales, donde se podrán informar sobre las bases del concurso. Los micromensajes tendrán que concentrar en no más de 20 palabras las sensaciones, recomendaciones y preocupaciones en torno a los valores asociados al consumo eficiente y responsable. En los carteles destinados a estudiantes de quinto y sexto de primaria se busca la expresividad plástica y artística. Me gustaría que existiera una participación enorme, no porque convirtiera la iniciativa en un éxito, sino porque sería el indicador de que niños y jóvenes, educadores y padres han abordado la cuestión, han obtenido conclusiones y están en el camino de que el motor de la economía, que no es otro que el consumo de las familias, vuelva a funcionar, esta vez sí, demandando bienes y servicios que supongan más una inversión de futuro que un gasto en base a endeudamientos no sostenibles. El cartel ganador será el que anuncia la celebración del Día del Consumidor y tendrá como premio una bicicleta y un diploma. Y por su parte, los ganadores de los microrelatos en euskera y castellano tendrán como premio un diploma y un ordenador portátil. Además, el Ayuntamiento estudia la idea de que esos mensajes sirvan de ejemplo y hacer uso de ellos mostrándolos en distintos medios. El plazo de entrega de los carteles finaliza el jueves 5 de marzo y el acto de entrega de los diplomas será el viernes 13.